Saludos amigos, gracias por compartir su tan valioso tiempo con nosotros. Yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia. Hoy es 24 de agosto, Día Nacional de Ucrania, que se independizó en 1991, un día como hoy de la Unión Soviética, luego de que Mijail Gorbachev renunciara como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Felicidades ucranianos, estas son las efemérides. En el año 79 de nuestra era, en la colonia romana de Pompeya, actual Italia, el volcán Vesubio entra en erupción, arrasando las ciudades de Herculano y Estavia y por supuesto la próspera Pompeya. Alrededor de 2.000 habitantes morirían en esta erupción y las ciudades circundantes serían sepultadas bajo ceniza y lava. En el 1474 nace Bartolomé de las Casas, religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en la colonización del Nuevo Mundo, quizás al único español a quien le interesaba el bienestar de los indígenas. ¿Sabías por qué Venezuela lleva este nombre? Pues te cuento, es que en 1499 Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, descubren lo que hoy es el lago Maracaibo. Al mismo lo llaman la pequeña Venecia, quizás asombrados por su belleza o el parentesco. Este nombre se convertiría posteriormente en Venezuela y sería asignado a todo el país. En 1792, un día como hoy se produce en París, la matanza de San Bartolomé, en la que católicos asesinaron a más de 3.000 jugonotes o protestantes franceses de la doctrina calvinista. ¿Y eso por qué? Es que para esa época se desarrollaron las guerras de religión de Francia, una serie de enfrentamientos civiles que iniciaron un día como hoy, 24 de agosto, pero se extendieron durante meses y en todo el país. Ya sabes, las guerras siempre son por lo mismo, intereses y fanatismo religioso. En 1814, tropas británicas incendian la Casa Blanca tras apoderarse de la ciudad de Washington en medio de la guerra anglo-estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, James Madison, y su esposa pudieron escapar, pero este fue un duro golpe para los norteamericanos. En el marco de la Segunda Guerra Mundial en 1944, un día como hoy, París es liberada de la ocupación alemana. Las fuerzas aliadas dieron un duro golpe al ejército nazi y recuperaron la ciudad tras cuatro años de ocupación. En 1995, en Estados Unidos, Microsoft lanza al mercado el primer sistema operativo como tal, el Windows 95. Este sistema operativo venía a sustituir el Windows 3.1, el que a la fecha no era más que una interfaz gráfica entre MS, DOS y el usuario. En el 2006, la Unión Astronómica Internacional excluye a Plutón como planeta del sistema solar y reduce el número de planetas de 9 a 8. Desde entonces, Plutón sería un planeta enano. En el 2012, la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos suspende de por vida a la estrella del ciclismo estadounidense Lance Armstrong una pena y lo despoja de todos los títulos logrados desde 1998 por este. Que no son pocos, eh. Pues Armstrong ganó el Tour de Francia nada más y nada menos que en seis ocasiones seguidas y eso después de haber padecido de cáncer testicular. Y para culminar estas efemérides en la República Dominicana, un día como hoy en 1844, Juan Pablo Duarte es arrestado en Santiago por orden del general Pedro Santana en rechazo a la decisión de los pueblos del Cibao de proclamarlo presidente de la República. Aunque Duarte no puso resistencia a este arresto para evitar derramamiento de sangre entre dominicanos. Qué grande era Duarte. Estas han sido las efemérides de un día como hoy en la historia. Qué bueno compartirla con ustedes entre amigos. Yo espero que lo hayan sido de su agrado. Nosotros nos vemos en una próxima.